¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por su gentil asistencia y por su preferencia a nuestro espectáculo. Cívico Terry les comento que es un cívico que lleva espectáculo más de 40 años de generaciones en generaciones. Hoy reunidos la cuarta generación de la familia Terry. Que disfruten la función, el aplauso que sea para ustedes, pero bien fuerte por haber venido. ¡Presento! Acto de Alturas. Un acto bonito donde la fuerza bruta se convierte en un bello arte de elegancia. ¡Fuerza Nucal! ¡Cristina! ¡Y ese bonito aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es Cristina Qué bonito Ella es La Chija De la fuerza local Qué bonito Qué bonito Cristina La chica De la fuerza local ¿Qué? De la fuerza local ¡Bravo! ¡Qué bonito, Cristina! Vamos a regalarle un fuerte aplauso a esta grande artista. ¡Ella es Cristina! ¡Ella gira, gira, gira! ¡Y no va a parar de girar hasta que el público lo aplauda! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Oye mira cuántas tienen ido al circo y esta noche voy a trabajar solo vamos, caballeros, un aplauso para Dios mismo Voy a presentarme con un gran tránsito. Ya, la, callado. ¿Hablas tú? ¿Hablo yo? ¿Hablo yo o hagas tú? ¡Ah! No me amargues, no me amargues. Cuando estoy amargo, yo escupo al suelo de mi amargura, hago un hueco. No me amargues, no me amargues, pero no me amargues, el cuento de mi amargues, escupo al suelo y saco su hueco. ¡Hablas tú, hago yo! ¡Hablo yo o hagas tú! ¡Ah! Me amargues, porque este dedo, te meto al ojo ahorita. Este dedo que tengo acá se me amargues, se me amargues, se me amargues, se me amargues, ven, 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 hablas tú, hablo yo, hablas tú. ¡Ah! Me estás dando cabezazo. Se me amargues, Se me amargues. ¡Hoblas tú, ir! ¡Para quien te corres, cobarde! socioe doliente. ¡Se dormina! Espera, espera, ahora vas a ver. Espera, Pearson. Buenas noches. Lo que pasa es que es redondito, blandito, tiene una pequeña compartición en el medio y cuando está vivo hace pum pum pum. Ah, o sea redondito, blando, continúa hace pum pum pum. Pocale el corazón. Pocale el corazón. Mi mujer el corazón de repente tiene vida, señorita. De repente tiene vida. ¿Dónde estás? Que no oigo tu palpita. Señorita. ¿Y a ver? Lo que es el hombrelabito. No ha perdido. Lo ha muerdo de todo. ¿No? Pero de todo lo que es. Me lo digo tu palpita. Es tan grande. ¡Lo encontré! Redondito. Redondito. Blandito. Blandito. Tiene una pequeña compartición en el medio Tiene un salón No murió de un golpe Si no De un hachazo y un balazo Y cuando está vivo hace pum 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 ¿Qué pasó? Acaba de morir ¿Por qué dice que acaba de morir? Si no No señor, este no es el corazón Si no Esta es otra cosa ¿Qué es eso? Es la pompa El corazón está adelante ¿Dónde está adelante? En el tórax ¿Cómo? En el tórax ¿Tóra bien es un río o es un tórax? No, el tórax, el veigo Vuelta de los señores y llérense lo toqué Quiero presentar el siguiente acto Y usted me está interrumpiendo aquí con este fallecito Quieres Los quiero muertos feos Quieres Pero cierren las piernas Los brazos Las piernas Está vivo Está vivo Brazos Lo que pasa es que este está jugando conmigo y dirá Le cierro la cocina y me aman en el comedor Mira, déjame Será más inteligente señor Con sus dos piernas le sujeta los brazos Y con sus dos brazos le cierran las piernas Pero ¿qué hay que tener esta cabeza? No debe estar acá Claro, ¿de dónde? Con la de vuestra mano Con mis piernas ¿Por qué tiene las manos? Sí Y acá ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Tiéneselo! ¡Tienes a morir el carro delante de la ene! ¿Te acuerdas que estás viendo eso, man? ¡Para no estoy curado! ¡Tiéneselo! ¡Ey! 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 ¿Quiénsele el hombro, por favor? ¡Gordo del pico! ¡Maldiosos! 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 ¡Señorita! ¡Pásate tu gorrito, papel! ¡Ah! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque pueden quedar mis huellas digitales y van a ser... ¡Eso! ¡Eso! ¡Luces! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Curiquita! 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 y todas con las palmas así, así pero que interrumpir otro poquito otro poquito otro poquito y las palmas las palmas y las palmas ¡Santiago! 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 ¡Me amo la caja! ¡Su jaula de ella! Espacio. La caja. Su casa. Luces. Observen a la caja. ¡Me amo la caja! Y ahora, la palomita y su... ...desasparecida. Señores, si les gustó su acto, un aplauso fuerte, grande, con cariño. Le dan un aplauso. ¡Venga, Chaposita! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que el público se va a aplaudir fuerte! ¡Un aplauso fuerte para ella! ¡La dama de la magia, ilusión y fantasía! ¡Chaposita! ¡Continuamos con el espectáculo! ¡Gracias! 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 ¡Marabares con sombrero! ¿No lo cortó? Se saca uno y se pone el otro. Y él lo hace más rápido al compás de sus palmas. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¡Me deja el aire! El último aplauso para Coropoto y su pelada. Para ti Y el aplauso que pasó El aplauso, el aplauso, el aplauso Las ocurrencias del payasito Más pequeño de 5 años de edad Amigos, antes de continuar con el espectáculo Acabando la función Todos los artistas estarán en la dulcería del circo Para tomarse la foto del recuerdo La foto del recuerdo con todos los artistas Continuamos con el espectáculo Llega acto plástico en las contorsiones Y dislocaciones Vuelve al escenario La juvenil Cristina Y ese bonito aplauso de bienvenida Cristina I put a spell on you Because you're mine You better stop the things you do I tell you I ain't lying I ain't lying You know I can't stand it You're running around You're gonna be like that I can't stand it Because you put me down Oh no La polisacética artista De las contorsiones plásticas Cristina Disrotaciones Alto muy diferente A las contorsiones Estas son Disrotaciones La chica Que se alimenta de puro chicle Cristina Yo creo que se merece un verdadero aplauso Reinaldo un aplauso Cristina Prepara su final Un gran final De una buena actuación El último aplauso El último aplauso que sea fuerte Grande, grande y bonito Para despedirla a ella Juvenil artista de este circo Cristina Los lanzos cércules Jalando Y su gilete El gran Corocoto Jale 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 Paso Jale 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 Fuerza 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 Oiga 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 ¿Qué está haciendo el Corocoto? Payaso 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 tramposo No señor, tiene que regalarle Una ganita de payaso para que se acuerde de él Y para que él se acuerde de los niños Recuerdo con recuerdo Solamente 15 minutos de intermedio Y continuamos con la segunda parte Colaborando con los artistas En la parte del Porsche Tenemos todas las golosinas que viajan con el circo Ya, venimos Colaborando con Corocotón Y guarden su boletito por favor Porque será el control respectivo La estrella La estrella Los ricos y hurrones 1, 2 soles La oferta 3 por ciento Intermedio 15 minutos de intermedio Únicamente el tiempo necesario para reacondicionar Y continuar con la segunda parte de nuestro espectáculo En este intermedio Lo invitamos a que visite nuestra dulcería Donde encontrará una gran variedad de snack Colocinas y bebidas Cristina Cristina Vamos a regalarle un fuerte aplauso a Cristina Arguellas Olímpicas ¡Viva! 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 Viva! ¡Gracias! 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 Me presento Cristina en el acto de las argollas! ¡Gracias! Regresa a la pista En su segunda intervención Maga de nuestro espectáculo ¿Qué le parece si le recibimos con un aplauso A Chajosita Maga del espectáculo A Chajosita Segunda intervención ¿Me damos? Chajosita Esta noche vamos a hacer magia con un niño Vamos a hacer aparecer conejos Y vamos a regalar a los niños a visipresencia del público ¿No hay niños? Niños valientes Venícito, venícito Venícito, pasa, pasa Pasa, pasa Regalen un aplauso al niño valiente ¿Qué va a hacer con los aplausos para el bebé valiente? Y no olvidar que hoy día El cívico presenta esta bonita función Qué bonito niño Vamos a sacar un conejo del cuerpo del niño Y él se lo va a llevar a su casa de recuerdo No tengas miedo, hijito La maga no es cuco El cuco es tu papá Mentiras Observen, ah, mire Dos pañuelos Común y corriente Pañuelos Observen Ese conejo del niño, señora No lo vaya a comer Llévenlo a su casa Lo guía Pa' que recuerde al circo Terry No, no Guardamos los pañuelos Sacamos los conejos Contamos a las dos y tres Y sacamos a la una A las dos Y a las tres Sacamos el conejo Oye, pero ¿qué me ha sacado al niño? Oye Oye, chavón ¿Cómo le vas a sacar la ropa Y te lo dejantes a lo gringo? Biringo, biringo Se quedó asustado Regálenme un poquito de agua Se quedó asustado Este bebé Este bebé Este bebéito Toma agüita Esa agüita que está tomando Contiene veneno para ratas Volvamos todo el agua de la jarra Observen, el circo Terry Mucho público piensa Que porque el circo es pequeño El espectáculo es malo Pero no, amigos Carpa pequeña Artistas profesionales Comenzamos A sacar el agua Que el niño ha consumido Toda el agua Sensacional actuación Háganos propaganda A sus vecinos Amigos y familiares Saque más agua Saque más agua del cuerpo del niño Mucha más agua ¿Más? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta todo lo que hace la magia De un circo? ¡Ay! Del pañito electrónico Apégalo más Apégalo más ¡Adiós! 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 los hermanos Fuentes Gasca y Lima, Perú. Hoy el circo ha logrado contratar a una de las grandes atracciones de todos los círicos. Hoy presento y anuncio, Arriesgada Artista, en el lado ruso, la bella, la guapa, la espectacular, Artista Internacional, Guiada Dubay para el aplauso del público. ¡Bren, bríndale este bonito aplauso! ¡Aquí está llegada! ¡Artista de renombre internacional! ¡Que va a hacer los aplausos! ¡Despacio, Diana! ¡Despacio! ¡Gracias! 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 ¡Altista Internacional! ¡Gracias! ¡Ay, cómo me duele mi vida, mi amor! 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 ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele mi vida, mi amor! ¡Ay, cómo me duele mi vida, mi amor!